¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión para hablar de X. Y sí, así tal cual se llama la película, X o X en inglés, igual que ese o esa que siempre te hace llorar. Pero bueno, esta es la historia de un grupo de jóvenes emprendedores mentalidad de tiburón que se quieren hacer muy 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 famosos haciendo películas no porn. Este grupo de jovenzuelos renta una casa a un par de ancianos que ellos no saben, pero tienen muchos traumas, cosas reprimidas y demasiada demasiada envidia, lo que termina resultando en un frenesí de locura y asesinatos en donde los ancianos o en realidad la ancianita va matándolos uno a uno a todos ellos. De eso trata esta película que personalmente yo no disfruté demasiado, había leído muy buenas críticas de ella y además marca el regreso a la dirección de Ty West, pero así todo nunca terminó por convencerme. De todas formas, hoy te traigo el resumen y posterior explicación sabiendo que la historia queda abierta a mucha más trama y además ya sabemos desde ya incluso antes de que se estrenara X que esta película tiene grabada ya una precuela, así que es casi cosa de tiempo que se venga mucho más. La historia de la película inicia con el después de todo lo sucedido. Unos policías llegan a una casa donde encuentran cadáveres por todos lados, sin explicarse qué pudo haber pasado, aunque nosotros pronto lo vamos a entender. Aquí la película va 24 horas antes y conocemos a un grupo de jóvenes que tienen el sueño de triunfar en el cine para adultos. Ellos son Wayne, que es como el agente, Bobby, la rubia, Maxine, la otra actriz y Jackson. Pero también y junto a ellos van RJ y Lorraine, que fueron contratados para grabar todo y además son pareja, igual que Maxine y Wayne. El grupete llega junto a la rubia de un anciano que al inicio sale amenazando a Wayne con un arma, pero luego recuerda que hablaron por teléfono y le dice que se relaje. El arma no está cargada. En general, según el abuelo, con solo mostrarla y sacudirla, la gente que viene a hacer cosas malas se termina espantando. Cuando les muestra la casa que les rentará, el anciano mismo ve que Wayne no le mencionó cuántos eran y ahora viéndolos serán varios. Además de que vienen vestidas más que nada Bobby y Maxine demasiado sugerentes, así que les dice que traten de no hacer mucho alboroto y no se acerquen a la casa principal, donde estaba él con su esposa. De aquí en adelante y por un buen rato, la película es solo estos jóvenes haciendo el delicioso como parte de su película, siendo las cosas más importantes que esperando su turno. Maxine va a dar a la casa de los ancianos donde se encuentra con la mujer, con quien habla un rato, y luego se ve obligada a dejar la casa escondidas cuando llega el anciano que había salido de compras. Al volver a la casa que rentaban, le toca a Maxine grabar sus escenas, siendo vista por la anciana que se asoma por una ventana del granero que tomaron del set para su grabación. Esto despierta ciertos deseos en la anciana quien cuando vuelve con su marido, intenta lanzársela encima besándolo, y él la frena en seco diciendo que no puede porque su corazón no soportaría tal aceleración. Esa noche el grupo de chicos se toman algunas cervezas para relajarse, todos tranquis, hasta que Lorraine rompe la tranquilidad diciendo que quiere participar de la película, pero no como el asistente de su novio, el camarógrafo, sino que realmente participar en ella. ¿Tú me entiendes? Esto genera una cierta tensión más que nada en su novio RJ, quien se lleva a Wayne afuera y le dice que le ayuda a convencer a su novia de no hacer esto, pero Wayne le dice que es mejor que lo haga ahora con él viendo, porque si no la deja, ella buscará cumplir esos sueños y su supervisión, y eso terminará siendo peor para él. RJ termina aceptando y lo siguiente que vemos es como graba la forma en que su novia hace el delicioso con un actor no porn. Esto trae consecuencias para RJ que esa misma noche, mientras todos duermen, sin soportarlo más toma las llaves de la camioneta e intenta marcharse, pero la anciana dueña de casa se pone en su camino y cuando RJ se baja a ver si necesitaba ayuda o algo, esta lo apuñala por sorpresa matándolo. La ausencia de RJ hace que Lorraine salga a buscarlo y sus gritos despierten a Wayne, a quien le explica toda la situación y él acepta ayudarla con la búsqueda. En ese momento, los dos se separan para abarcar más camino, Wayne va a dar a un granero donde escucha pasos tras una pared, y asomando sus ojos en unos agujeros, es asesinado cuando a través de esos mismos agujeros, la anciana le entierra una orca. Por su lado, Lorraine es vista por el anciano cerca de la casa principal y le cuenta que busca a RJ. El anciano le dice que él busca a su esposa y le pide buscar juntos, pero envía a Lorraine a su sótano a buscar una linterna y cuando Lorraine baja a buscarla, se da cuenta de que el viejo la encerró y la atrapó ahí, en donde Lorraine además entra en pánico porque se encuentra un cadáver colgando. Jackson, en la casa que rentaron, se levanta a tomar algo de la nevera y a través de una ventana ve al anciano, así que sale a preguntarle si necesita ayuda y esta le dice que su esposa se perdió, por lo que Jackson se viste y lo acompaña a buscarla. Aquí llegan a un lago cercano donde Jackson ve un auto a medio hundir en el mismo y el anciano, medio que sin piedad, le dispara directamente en el pecho matándolo. Todo eso ocurre mientras en la casa la anciana se acuerda a la cama de Maxine y comienza a tocarla. Maxine despierta y al verla pega un fuerte grito y despierta a Bobby, quien corre a verla y solo se encuentra a Maxine diciendo que sorprendió a la anciana en su cama tocándola. Bobby sale a buscar a Wayne pero ve a la anciana desnuda parada en la orilla del lago y se le acerca a cubrirla con una manta, explicándole que ella tiene una abuelita que también se confunde a veces y entiende lo que le pasa, pero la anciana le pega una cachetada de golpe y le reprocha el hecho de que ella lo tenga todo. Según la anciana, Bobby es guapa y joven y solo usa eso para ser una zorra, empujando a Bobby al agua y siendo esta devorada por un caimán del lago. El anciano encuentra a su esposa y juntos van a la casa que rentaban en donde Maxine los escucha y se aprovecha de esconder bajo una cama. Aquí la anciana le pide a su marido que la haga sentir joven otra vez y aunque este dice que su corazón no lo podría soportar, los dos ancianos se besan, se dejan llevar y hacen el delicioso, aprovechando esto Maxine para escapar de ahí. Maxine ya afuera escucha los gritos de Lorraine desde el sótano donde está encerrada y toma el revólver que Wayne tenía en la guantera de su camioneta para ir a ayudarla. Cuando Maxine libera a Lorraine, esta entra en pánico y le dice que la odia a ella y a todos sus amigos por traerlos aquí donde unos viejos locos, por lo que sale corriendo de la casa y el anciano que venía volviendo le dispara matándola. Maxine se esconde para no sufrir el mismo destino de Lorraine y ve que el anciano decide arrastrar el cuerpo de la chica a la casa porque dispararle dentro de ella no es delito, puede contar como defensa propia. Pero Lorraine agonizante, tose algo de sangre de golpe y ese ruido repentino asusta al anciano quien tiene un infarto y se muere. Maxine sale con su revólver y amenaza a la anciana tomando las llaves de la camioneta para escapar, pero cuando intenta dispararle a la mujer ve que el revólver de Wayne no tenía balas, lo que la anciana aprovecha para tomar el arma de su marido y dispararle a Maxine. Con el pequeñísimo problema de que la anciana falla y el tirón del disparo, la hace salir hacia atrás y quebrarse la cadera. Viendo que la anciana estaba vencida, Maxine con toda calma camina hacia la camioneta y se monta en esta, retrocediendo hasta pasarle la rueda encima de la cabeza a la anciana y luego marcharse de ahí. Aquí la película vuelve a los policías del inicio viendo los cadáveres que dejó esta loca noche, pero se lanza una revelación importante. Un predicador en la TV de los ancianos, dueños de casa, revela una foto de Maxine diciendo que es su hija y le pide a sus fieles creyentes y seguidores que rueguen por ella que se desvió al camino del diablo y debe volver con Dios. Terminando la película, cuando uno de los policías se encuentra en la cámara de RJ y le pregunta al policía a cargo qué cree que tenga, y este responde, Creo que una maldita y muy jodida película de terror. Y fin. La verdad es que no sabemos con certeza hacia dónde se dirige Maxine, pero la revelación final de que es hija de un predicador explica en un par de cosas media raras en la película, como por ejemplo que ella constantemente se repita a sí misma la frase No aceptaré una vida que no merezco, que para Maxine significa que no se detendrá hasta ser una estrella del no porn, de la que todos sepan y hablen, pero que es una frase que el predicador usa también en uno de sus tantos videos, lo que da a entender que al ser el padre de Maxine, de ahí debió haberla sacado. Otra cosa que explica la revelación final es el cierto odio de Maxine a Lorraine. Al inicio Maxine comenta con Wayne que Lorraine le parece algo extraña, muy callada y a raíz de lo mismo, Wayne le pone como apodo ratón de iglesia. Es probable que a Maxine no le agrade Lorraine al inicio porque le recordaba su yo del pasado. Una chica buena y tímida de iglesia, ya que incluso en un momento se ve que Lorraine tenía una cadenita con una cruz, así que podemos asumir que era creyente y reflejaba eso de lo que Maxine alguna vez escapó. Ahora, ¿sobre la anciana y por qué mató a la mayoría de los chicos? Esto básicamente fue porque ellos eran jóvenes, atractivos y desinhibidos con sus cuerpos. Y según las pistas que deja la película, se nos da a entender que la mujer extrañaba todo eso de su juventud. Su marido, por miedo a un infarto, ya no hacía el delicioso con ella y esos chicos vivían de hacer el delicioso, literalmente. Tenían juventud y ella rogaba por sentirse joven otra vez y por eso terminó matándolos. De hecho, un detalle importante es la fijación que tiene la anciana por Maxine, a quien atiende en su casa cerca del inicio invitándola a una limonada y luego se le cuela la cama cuando Maxine duerme. Esta fascinación es porque Maxine, más que todos, le recuerda a la anciana como era de joven. Y es que si no te diste cuenta del detalle también muy importante, la actriz que hace de Maxine es la misma que hace de la anciana, simplemente disfrazada o mejor dicho caracterizada, con unos años más. Y al ser la misma actriz se busca reflejar eso, que Maxine es casi una versión joven de la anciana y por eso esta está tan fascinada con ella y tiene tanta fijación en la chica. Otras pistas importantes y ya para ir terminando es que se da a entender que esta no es la primera vez que los ancianos matan jóvenes. Lorraine encontró un cadáver colgando en el sótano y Jackson un auto a medio hundir en el lago. Así que si bien no podemos saber cuántos han muerto antes, sabemos que es algo que la pareja de ancianos llevaba haciendo desde hace... al menos algún tiempo. Antes de irte, quiero recordarte que esta película, como ya había dicho, tiene grabada ya una precuela y esa lleva el título de Pearl, que es el mismo nombre de la anciana, que en español vendría a significar Perla. El asunto es que no sabemos cuándo se va a estrenar ni tampoco de qué va a tratar, pero yo creo que muy probablemente que nos hable quizás más de los asesinatos que esta mujer ha cometido o quizás su juventud, cuando ella era joven y bella como Maxine, que fue lo que más extraño durante toda esta película. Pero no sé, cuando salga supongo que vamos a tener que averiguarlo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en el video, recuerda como siempre que si te gustó puedes dejarme tu like, suscribirte si no lo estás y activar la campanita de notificaciones. También recuerda que por aquí están mis redes sociales si quieres seguirme y los enlaces están directamente en la descripción del video, ya que ahí voy subiendo todos los días datos, noticias, reviews de películas y series de terror, miedo a misterio y géneros similares. Así que si quieres estar al tanto de toda la actualidad de ese tipo de cine y series, ahí tienes que ir, a mis redes sociales. Y también recuerda que incluso más abajo de la descripción, ahí en los comentarios, puedes dejarme tus sugerencias para nuevos videos que quieras que haga, resúmenes y o explicaciones. Dicho eso gente, entonces yo llego hasta aquí. Un abrazo y nos veremos en la próxima.